Grace se merece un muchacho que corresponda a sus sentimientos, Tere. Yo lo sé, Charo. Pero así como tú luchaste por tu sueño, déjale a Grace hacer lo mismo. Tere, pero ellos son unos chiquillos. Yo ya soy una mujer que sabe lo que quiere y Raúl ni se diga. Él es un hombre maduro y responsable. ¡No quiero, no quiero, no quiero seguir escuchándolas! Ya les he dicho que no quiero que se metan en la forma en que yo dirijo a esta productora. Pero Raúl, reacciona. ¿No te das cuenta que si sigues así nos puedes volver a mandar a la quiebra? ¿Por qué? ¿Por darle un día libre a Joel? ¿Es eso tan importante? No se trata de importancia, se trata de justicia. Si le vas a dar un día libre a él, entonces nos tienes que dar un día libre a todos. Olvidemos el asunto, ¿ya? Sigamos trabajando. Claro, los que sí trabajamos. Sí, Julieta, sí. Me paso el día entero metido en esta oficina trabajando. Ahora póngase a trabajar un par de sanganazas. Claro, sanganazas. Como no somos hijas de Charo, nosotros no nos vamos a ir. No somos hijas de Charo, pero somos esposas de la reina dejas, sanganas. Váyate a trabajar de una vez. Pichado, váyase a trabajar. Sí, sí, agarra en su sindicato de a dos. Váyase. Por favor. Se me paga el tiempo. Raúl sabe tomar decisiones y afrontar las consecuencias. ¿Perdón? ¿Estamos hablando del mismo platanazo? Bueno, reconozco que en el pasado ha cometido algunos errores, pero... Así lo quiere. Es verdad, así lo quiero. Aunque eso de dejar salir temprano a Joel en su primer día de trabajo, no me parece. Es más, lo voy a llamar. Hola, mi amor. Hola, Raúl. ¿Te interrumpo? No, para nada. Tú nunca interrumpes. Bueno. Llamaba para darte un jalón de orejas. ¿Y ahora qué dice? ¿Por qué has dejado salir a Joel temprano en su primer día de trabajo? Ah, sí. Si se trataba de acompañar a Grace. ¿Cómo? ¿Tú no le pediste a Joel que acompañara a Grace en la despedida de Nicolás? No. Bueno, me sentiría más tranquila si la acompaña, pero no lo voy a sacar del trabajo por eso. Pero él me dijo que... Ay, un momentito, un momentito, Raúl. Joel a mí me dijo que tú lo dejaste salir temprano del trabajo para que pueda ir a la parrillada. Ya tenemos al culpable. ¡Mira! Ese chico me va a escuchar. Y te pido, por favor, que no lo trates con preferencia solo porque es mi hijo, Raúl. Por supuesto que no. Yo nunca hago eso. No, desde ahora. Mano dura con Joel. Descuida. Te doy toda la razón. Tendré mano dura con él. Él tiene que entender que lo primero y más importante es el trabajo. Por supuesto. Si no, ¿a dónde va a llegar lo más importante es el trabajo? Bueno. ¿Vienes a almorzar? Sí, mi amor. Dejo todo y voy para allá. ¿Qué quieres que te prepare? Eh, ¿por qué no hacemos una cosa? Hoy tú no cocinas y te invito yo. Ay, Raúl, no me digas que tú vas a cocinar. Con ese comentario no me queda más que invitarte a comer fuera. Bueno, es que Diosito le dio a cada uno su talento, mi amor. A mí para la cocina y a ti para las producciones. Ya entendí. Te busco en un rato. Bueno, chao, mi amor. Chao, mi vida, lindo. Luz de mi cielo, encanto de los dioses. Un besote. Quiero todo lo que tengo. Me gusta. Gracias. Gracias por ver el video.